Ya estamos aquí de regreso en zona de juego, ahora nos quedamos pendientes con esto de la inestabilidad en la Liga MX donde los dos equipos con mayor afición en este fútbol mexicano se encuentran en situación penosa América en último lugar de la tabla general, Chivas en penúltimo y además con serios problemas en la cuestión porcentual y también ambos equipos con una carencia terrible de juego Yo no sé cómo vieron ustedes tanto a América como a Chivas, pero no convencen América por más de que haya atacado, sigue sin convencer, ¿no? Mario, Daniel Yo creo que es su aparato defensivo más que nada del América, creo que ahí fallas muy en específico también el último gol del Atlas es un error completamente del central, no saca, no despeja el balón entonces creo que por ahí falta que ajuste lo que es la defensa tuvieron llegada, América tuvo llegada, perdonó mucho también yo creo que era un partido mejor para empatarlo, pero creo que falta ahí lo que es el acomodo en la defensa que realmente, yo siempre lo he dicho, falta el sacrificio en el América, falta el que realmente los medios bajen a ayudar a la defensa porque están dejando muchos huecos por entrar y los hizo ver mal el Atlas, o sea, por ahí creo que falta mucha concentración creo que no termina de encajar el técnico, para mí es una de las, todavía de los detalles que traen los jugadores del América pero pues igual, digo, creo que, mira, vemos ese error garrafal que tiene el jugador del América y lo aprovecha el Atlas, o sea, al final de cuentas Franco Arizala con dos goles además con los refuerzos dando de qué hablar en el Atlas, entonces creo que por ahí hace falta más concentración en la defensa del América Ahora, esto también es un, bueno, parte como de la poca continuidad que está dando Peláez, o sea, que no está como encajando un proyecto que podría haber tenido, ¿no? Corta el de Mohamed, sale mal con Matosas, en fin, Daniel, ibas a decir Sí, es, bueno, sobre este partido, lo del América puede ser también engañoso, o sea, no tiene yo creo que un criterio muy esclarecido ¿Por qué? Javier Güemes se integró de Copa América, Pablo Aguilar lo mismo, Osvaldo Martínez Oribe Peralta jugó y acaba de llegar, Paula Aguilar también viene de Copa Oro mismo Ventura Alvarado que fue tan exhibido en este partido, viene llegando es decir, yo creo, no digo que, no defiendo ni estoy en contra ni a favor del funcionamiento ahorita de Nacho Ambriz al contrario, lo que yo digo es que es muy pronto para ejercer un criterio completamente claro, ¿no? porque el equipo no ha trabajado junto, mientras que Gustavo Matosas pues tuvo sus refuerzos a tiempo y empezó entrando hace ya algunos tiempos con plantel completo, salvo algunas pocas excepciones, ¿no? hay que decir que Ventura Alvarado tuvo dos fallas que directamente inciden en el marcador y que Darío Benedetto falla muchísimas jugadas de gol también hay que decirlo, es labor de un entrenador sacar el máximo rendimiento de sus conjuntos estos tipos están ahí porque tienen la capacidad futbolística para estar ahí pero es el entrenador el que te da ese plus mental para que finalmente no falles la jugada frente a gol o no cometas ese error que te va a costar, ese error defensivo que te va a costar un gol en contra ahora sobre Atlas, a mí me parece también un duelo muy particular porque Gustavo Matosas sale y se va a la empresa competencia con el nuevo producto estrella que es el Atlas, el Atlas como producto de TV Azteca Gustavo Matosas y el Atlas calientan el partido en Twitter diciendo el quiere me más, quiere me más, es decir, desde el mensaje previo al partido ellos dan a mostrar una postura de que van a proponer el juego y así fue, yo creo que el Atlas también tiene un plantel muy competitivo Aldo Leao y Juan Carlos Medina hacen una dupla de mediocampistas impresionantes yo creo que Aldo Leao es de los mejores mediocampistas que hay en este país y bueno, pues simplemente darle tiempo a Nacho, unas dos, tres jornadas más ya podremos hablar de si es un proyecto no fracasado ¿Crees que le den dos, tres jornadas? Tres sí, sí Bueno, deberían de darse Porque es protegido de Peláez Es lo que decía, el discurso de Peláez y ha sido con todos los técnicos es mínimo seis meses Ah no, yo me refiero que es dos, tres jornadas sabremos si el equipo está respondiendo o no está respondiendo ahora es muy pronto para saber si el equipo está respondiendo a Chambriz Ahora, sobre la parte de proyectos coincido completamente y esto aqueja a Chivas a Selección Mexicana y a la mayoría de los equipos No hay, no hay una continuidad Precisamente hablando de las Chivas Parte de lo que está sucediendo con ellos pues tiene que ver cómo cambian el plantel casi bueno, no digo por completo ni nada pero sí se le van, sobre todo jugadores de ofensiva ya no está Denígris el cubo que solamente lo tuvieron por seis meses bueno, se retira Márquez Lugo por ahí también se va Arce Araujo Araujo en fin, o sea, bueno, Luis Michel también Giovanni Hernández Giovanni Hernández Giovanni Hernández, sí Chivas, la verdad pues básicamente tiene que volver a replantearse todo pero el problema es que no tienen el tiempo para hacer eso y además, bueno, mostrando un muy mal juego ante Cruz Azul y no solo ante Cruz Azul, también ante Veracruz o sea, la verdad es que Chivas fue dominado en los dos encuentros no sé cómo lo vean y luego el problema del porcentaje, ¿no? mira, tú comentabas hace rato que hacías la comparación de los dos equipos de más convocatoria en la liga yo creo que por aquí, por ejemplo, ves a una Chivas que sí no le ves ni pies ni cabeza ves a una América que sí o sea, tiene una llegada, tiene una forma a lo mejor están queriendo encontrar un estilo pero aquí con la Chivas lo que más preocupa es que no sabes a qué juegan o sea, no hay un juego donde digas híjole, ya sabemos que la Chivas va a llegar por las bandas o todo por el centro el único delantero que tienen es Omar Bravo que tampoco está en su mejor momento no, pues ya es veterano o sea, y de ahí volteas a la banca y dices ¿a quién está? o sea, no hay nada creo que es preocupante en vez de reforzarse, se desmantelaron y más cuando necesitaban todavía afianzarse en este torneo las victorias del Morelia creo que aprietan muchísimo la de Dorados ahorita a lo mejor Dorados no porque es muy volátil pero con el que tenías todavía eran cuatro puntos abajo que era Morelia ya hasta arriba de ti y Puebla que ganó en la primera jornada y todavía falta uno que si llega a ganarlo también se le va entonces son puntos que no debe dejar ir la Chivas creo que lo que preocupa es su juego no lo hay como comentas, creo que los dos partidos los dominan el Veracruz le dio su repaso bastante bueno y creo que aquí el Cruz Azul otro que se me hace que con bueno va a agarrar un estilo y va a ser yo creo que va a ser un equipo serio yo creo que así no va a ser la pachanga que ha sido Cruz Azul en todos estos años yo creo que sí le va a poner orden bueno porque en todos sus equipos ha tenido una buena disciplina pues como decía Daniel yo coincido en algo también son apenas dos juegos del Cruz Azul contra Chivas pues no, es que Chivas también no mostró prácticamente nada pero cuando juega contra Monarcas pues le dio su repasado otra cosa lo de Chivas y América siendo la comparativa al menos Peláez con papelito en mano te dice oye yo gané un campeonato llegué a una final he sido a ver a veces a mi finalista no tengo problemas de de porcentaje y gané con K-Champions y me voy al Mundial de Clubes lo de Guadalajara sí es completamente falto de proyecto y de visión no porque le quitaran a los jugadores titulares porque me parece que ninguno de los titulares se fue sino porque le quitaste competencia interna al equipo y sobre todo al ataque que tanta falta de por sí José Manuel de la Torre no es un técnico que sea muy agradable el Cubo y Aldo de Nigri sí tuvieron el torneo pasado algunas jugadas que fueron claves eran revulsivos eran revulsivos entonces tú le quitas revulsivos y le quitas la competencia interna a un conjunto y se te acaba ¿qué va a hacer José Manuel de la Torre? ya demostró con Selección Nacional que no es un tipo que sepa levantar de la crisis a los jugadores volvemos a lo mismo es jornada 2 de una competencia de descenso que tiene 36 jornadas hablando de que son dos torneos pero lo de esta chiva sí es preocupante porque no se le ve un presupuesto a futuro con el que pueda contar para cambiar la situación y no se le ve un técnico que sea capaz de levantar anímicamente a un plantel que puede empezar a necesitar la de las chivas es una presión constante que ya los acompaña todo el tiempo esa presión de ser el conjunto que representa el fútbol mexicano y de que es uno de los dos gigantes de México me parece que eso ya comienza a jugar un papel adverso en los planteles y si tienes por entrenadores a sujetos que no saben manejar esta parte anímica pues se puede complicar más la cosa eso sí le pasó la temporada pasada no bueno pero la temporada pasada sí tenían yo desde mi punto no pero tenían también como tú dices gente que podía hacer algo distinto cuando entraran de cambio ahorita se les fue Arce se les fue Arce se les fue bueno se les fue de Nigris el Cubo se les retira Márquez Lugo o sea Chivas prácticamente al ataque no tiene nada y luego por ahí si se les lesiona Fabián este que depende demasiado la expulsión de Sánchez completamente fuera del lugar fuera del lugar exacto pero bueno antes de que se nos acabe el tiempo en este bloque ¿qué nos pinta ahora para entrenador de la selección nacional? por ahí bueno ya se oye que o se escucha que el Marcelo Bielsa es el principal candidato ¿no? porque además bueno Bucetich ya se autodescartó Pedro Caixinha también ya dijo que él no es el ahorita el ADECO bueno no el adecuado pero también medio se autodescarta Ferretti está con los tigres de sus amores de sus amores en fin ¿cómo ven ustedes? ¿llegará realmente Bielsa? para mí sería bueno que llegara un entrenador yo me espero hasta después de la final tigres tigres contra River River yo creo que pero bueno yo creo que a partir de ahí ya este veremos si el Tuca va 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 en serio ¿no? porque él no ha dicho nada no nada los tigres de mis amores exactamente pero es lo mismo ahorita está a muerte con ellos porque está jugando una final de una copa muy importante pero yo creo que puede ser ya su tiempo para que lo puedas poner en selección creo que se necesita ¿te gusta el Tuca? sí creo que se necesita un personaje como el Tuca para poner en cintura a todos los que están ahí adentro llámese Giovanni llámese bueno los que sabemos ¿no? que traen ahí un relajo con la selección y creo que este personaje creo que el Tuca ¿tienes que no te agrada? yo creo que le tocaría yo creo que para mí para mi forma él conoce el fútbol mexicano también yo sé ha dirigido dirigió que al Atlas aquí y sí yo sé pero yo creo bueno para mi forma de pensar y por mi punto de vista a mí para mí me gustaría más el Tuca creo que conoce más a fondo la dimensión del futbolista mexicano la idiosincrasia exactamente yo creo que la conoce mucho mejor creo que puede sacarle más provecho creo que es un un técnico este muy estratega o sea en sus partidos te cambia alineación con los mismos hombres te la cambia en un 2x3 este tiene variantes muchos lo critican de que es defensivo pero yo creo que simplemente este también le gusta ganar y conserva los marcadores y creo que es lo que hace falta en la selección porque cuál fue el discurso de Herrera es que no fuimos cancheros es que no supimos cómo mantener el resultado yo creo que este señor este lo que es el Tuca sabe muy bien mantener resultados entonces y lo ha demostrado por ejemplo en esta Copa América esta Copa Libertadores o sea aún perdiendo de visitante sabe hace lo mínimo para que en casa este saque los resultados Daniel sobre Marcelo Bielsa o Tuca Ferretti Marcelo Bielsa conoce muchísimo fútbol mexicano el otro día leía una entrevista de Jorge Vergara cuando él llama alguna vez para ser entrenador de Guadalajara a Marcelo Bielsa hace muchos años Bielsa ya le tenía todo un informe estadístico de cada uno de los jugadores del club lo cual habla de que es un tipo estudioso muy muy estudioso además puede ser lo que necesita una selección nacional lo hemos visto con muchísimos países es que se necesitan tipos que encabecen proyectos y este sujeto sabe liderar proyectos y sabe darles una visión sobre todo que es lo que muchos se necesitan en selección nacional proyectos con visiones con muchos jóvenes Bielsa fue el debutante de la generación de Márquez de Pavel Pardo de Osvaldo Sánchez y toda esa gran camada de Atlas encabezando las fuerzas básicas sobre todo que Ferretti me gusta yo creo que es un técnico que lo merece es un técnico que lleva mucho tiempo de regularidad en el fútbol mexicano ningún técnico ha dirigido más años seguidos que él desde que se retiró de ser futbolista a lo que me refiero es la continuidad desde que se retiró de ser futbolista en el 93 me parece ha tenido trabajo constante y ha demostrado capacidad sin embargo esta posición de selección nacional no olvidemos que necesita también ser o tener una inteligencia emocional que quizás el Tuca no tiene es un tipo explosivo es un tipo que no se lleva bien con los medios y puede ser peligrosa esta parte a propósito de lo que acaba de suceder entonces ambos se la merecen yo siento y creo que Marcelo Bielsa puede ser el líder de un gran proyecto yo también estoy de acuerdo contigo Daniel no porque el Tuca no lo merezca o sea por merecimiento también pudiera estar pero si queremos como yo lo veo cambiar ya más una cuestión mental de trabajar con procesos incluso que vienen desde abajo para mí sería más Marcelo Bielsa pero bueno vamos a una pausa y regresamos gracias por ver el video gracias por ver el video